Música En esta oportunidad quería contarles que estamos de vuelta en el teatro después de tanto tiempo con una obra cumbre del ballet clásico junto a la orquesta sinfónica y nada más y nada menos que Giselle Hablando de lo artístico es muy importante esta clase de ballet que cuentan una historia si llevan mucho de lo actoral es una preparación de dos meses de cada personaje aparte son muy diversos la gente tiene que entender de qué se trata entonces es bueno un trabajo así arduo con cada uno ubicar lo que son en la época que están viviendo Música Es un trabajo arduo pero bueno es fantástico a nivel que bueno hay que tener un poco de experiencia para llegar a poder dirigir y conjugar todo esto al mismo tiempo Música es realmente un desafío muy lindo un enorme desafío porque participan dos elencos que hace mucho tiempo que no actúan juntos estamos hablando del ballet estable y de la orquesta sinfónica y bueno hoy hay que unir todo eso es un gran desafío donde el detalle más importante es bueno coordinar justo la velocidad los cortes, los saltos, todo lo que tiene que ver para que el bailarín tenga el apoyo porque una cosa es bailar sobre una grabación que no cambia nunca y otra cosa es donde está lo humano presente o sea en un hecho artístico en vivo lo que hemos hablado tantas veces Música Música Música